Ustedes subjérjenos en dónde quieren la reunión. Sabemos perfectamente que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Depende del presidente municipal Queremos resolver Por qué detienen a mis compañeros Si no tienen las pruebas Y no nos han mostrado los videos Donde demuestren que mis compañeros hicieron De lo que se les está informando Por eso queremos una mesa de diálogo Y de solución Aquí en Palabra Pero ahorita Porque aquí estamos y acá están mis compañeros Déjenme como están solicitando Instalar la mesa de comisión De parte de nosotros Para que lo podamos practicar Como bien refieres Necesitamos una persona de la sindicatura Para que nos acompañe Y en todas las estructuras estamos Si es la sindica mucho mejor Porque es la abogada del pueblo Para defendernos Perfecto En diálogo Venimos a diálogo Aquí tengo varios compañeros Amigos, me atrevo a decir Que nos hemos conocido en diferente Larga vida que hemos tenido Trabajando en el ayuntamiento Y con eso Por eso yo me vine A poner a sus órdenes A su disposición Para que podamos instalar Esta mesa de diálogo Pero como mesa de diálogo Yo creo que platicamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!